Hola que tal mis amigos y seguidores de Artifarándula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Volviendo al avance del capítulo 58 se realizará el gran desafío de sentencia y servicios, los equipos Alphabeta y Omega lucharán por la luz, el gas, el agua y sobre todo por el arriendo de la casa. En este capítulo se sentenciará a la segunda mujer que irá muerta en el box negro. Comentan por redes sociales que Alphabeta hará el ciclo perfecto, si es así, este desafío de sentencia y servicios lo ganará nuevamente Alphabeta. También comentan por redes sociales que la eliminada de este ciclo antes de la fusión será Gaspar, así como lo dije con Kratos en muchos de mis videos y así salió eliminado.